Con el pago de los sueldos, aguinaldos y prestaciones de los empleados de la fábrica de puros de los hermanos Plasencia que funcionan en Danlí, Moroselí y la ciudad del paraíso, cerrarán operaciones de este año que está por finalizar, circulante que comenzará a partir del próximo 19 de diciembre. Pero no solamente hay que sumar lo que genera la familia Plasencia, sino las otras fábricas que existen en el departamento, pero son cantidades importantes. Fíjese usted que solo en pago de salarios ordinarios en el año se pagan alrededor de unos 90, 100 millones de dólares que ese dinero queda aquí, más lo que se paga ahora en concepto de prestaciones que pudieran dar entre unos 250 y 300 millones de lempiras que circulan aquí en nuestro sector. Y lo importante es que lejos de estar con amenazas de cierre, ustedes están esperando el próximo año porque tienen más pedidos. Juancito, esto es una empresa sólida, es una empresa sólida, una por la calidad del producto que nosotros hacemos, otra por la calidad de nuestros clientes, de manera de que es prohibido hablar de que se van a cerrar las fábricas de Don Néstor Plasencia y creo que tampoco las otras. Eso se debe al afianzamiento que tenemos en el mercado internacional con este producto, a la calidad de materia prima que utilizamos, a la calidad del producto terminado y a la calidad de la mano de obra hondureña. La mano de obra hondureña es la mejor mano de obra para la producción de tabaco, es una mano de obra calificada, de eso debemos sentirnos nosotros sumamente orgullosos. ¿Cuántos son los empleados que van a dar sus beneficios en ocasión de este fin de año de vacaciones? Entre todas las fábricas suponemos que pueden andar entre unos 16 y 17 mil empleados, no sé si todas las fábricas toman esta metodología de Plasencia, de pagarle todos sus derechos laborales a final del año, pienso que algunas de ellas están implementando esto, y eso es muy bueno porque a final de año el empleado aparte de agarrar su salario ordinario, agarra sus prestaciones. Estas fábricas de tabaco comenzarán operaciones el próximo 5 de enero del 2015 con más oportunidades de empleo para más paraiseños porque debido a la buena calidad de los puros, tienen suficientes pedidos del mercado de los Estados Unidos de América y Europa. Con la cámara de Giancarlos Aguilera, Juan Flores, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.